Bueno, nuevamente por aquí, gracias por visitar el canal BSJ TV Hoy les voy a hablar sobre una obra para la prosperidad al pie de Leguá Y si no tiene Leguá, igual les voy a explicar cómo lo puede hacer Así que sin más preámbulos, vamos allá Lo primero que necesitamos para esta obra es un plato blanco de losa sin diseño Vamos a tener cuatro vistas de coco Las vamos a colocar de esa manera Y le vamos a untar epó Le vamos a poner corojo a cada una de estas vistas Una por una, yo lo estoy haciendo con el dedo Usted lo puede hacer si quiere ponerse un guante para no mancharse Pero verdaderamente el corojo es algo que sale bien rapidito con agua y con jabón Bien, terminamos de ponerle el corojo a cada una de las vistas Y procedemos a ponerle un atare, una pimientita de guinea en cada una de las vistas Así es el atare, como se ve aquí Una por una Con mucho cuidado Esto si se cae el piso no tiene nada que ver La peonía es la que si se cae el piso trae candela La pimienta de guinea no Una vez ya las tenemos todas puestas ahí Vamos a proceder a ponerle EQ Que es Jutía Ahumada A cada una de ellas un poquito Vamos a proceder a echarle Y ya Pescado mao Un poquito a cada una No tiene que hacerle un montón Le va echando poquito a poco A cada una de ellas Así Entonces procedemos ahora a ponerle aguadol Maíz tostado De igual manera Yo personalmente le pongo Tres granitos para no llenarlo Le pongo tres granitos a cada vista Una vez tenemos ya El aguadol Sobre cada una de ellas Le vamos a agregar Oñi Le vamos a agregar Miel Primero la probamos Y luego se la ponemos Un ardimu Pero hay que probarlo Antes de ponérselo a cualquier santo Poquito a poco Sin embarrar mucho Le ponemos a las cuatro Una vez tenemos todo esto hecho Vamos a proceder A presentarlo A el aguadol Hay santeros Que le dan coco Para poner al ardimu Hay santeros que se lo ponen directo Igual que cualquier otra persona Y ahí vamos a proceder A ponérselo al pie del ecuá Con itanamegi Con dos velitas Una vez usted puso ya Al ardimu Al pie del ecuá Usted lo va a dejar siete días Y durante esos siete días Usted le va a pedir Lo que usted necesita Le va a pedir prosperidad Le va a pedir trabajo Le va a pedir dinero Lo que usted quiera Siempre y cuando sea algo bueno Para su bienestar A los siete días Usted va a levantar eso Con el permiso del ecuá Algo del ecuá Y ya usted se lleva ese plato Y lo va a llevar al monte Con todo y plato Señores los ardimuses No se tiran No se botan Es una palabra muy común Decir A donde voto el ecuá A donde voto el ardimu Pero verdaderamente El ardimu no se bota Cuando usted vaya al monte Y deje el ardimu Póngalo Póngalo Persígnese con tres centavitos Y póngalo No tire las cosas A los santos no se le tiran las cosas Y bien Y si no tengo el ecuá Que puedo hacer Pues fácil Usted va a preparar El ardimu Idéntico como lo vio Lo va a preparar Igualito Pero como no tiene el ecuá Usted lo va a poner Detrás de la puerta principal De su casa Me puede preguntar Y si yo entro Por la puerta del garaje Y si entro Por la puerta de la cocina Usted lo va a poner Detrás de la puerta principal De su casa Porque esa es la puerta principal Independientemente Que usted no la use Esa es la puerta principal Usted lo va a poner ahí Con itana Con su vela Y lo va a dejar siete días Y luego lo va a llevar al monte Como yo lo expliqué anteriormente Espero que este video Te haya gustado Y te sirva de algo Si es así Suscríbete al canal Regálame un like Si te gustó Dislike Si no te gustó Comenta y comparte Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!